hola hola mis tejedoras hoy nos vamos a ver otra vez lanitas que tengo aquí y que creo que todavía no enseñe en los canales si vives en españa y estás buscando algo para tu proyecto quizá te podrá servir estas lanas es marca española que se llama valeria lanas y se llama austral 100% lana super suave así que para cualquier jersey pues os puedo recomendar sin duda alguna y pues vamos a ver estos ovillos yo tengo aquí estos dos colores muy más que nada si alguien quiere color 1062 y 1065 no se deforma la cámara colores son tan como veis ahora pues aquí en presentación pues vamos a ver la etiqueta aquí en realidad para un jersey de talla 42 es más o menos talla l o ml necesita 56 ovillos todo depende como tejas y está aconsejada para agujas cuatro y medio cinco y media hay una muestra de tensión esto yo os aconsejo siempre hacer muestra de tensión suya propia para luego pues tejerlos y cuando tejas con agujas más grandes te puedes hacer más flojito 100 gramos 200 metros así que yo diría pues longitud bastante bien por eso no te hace falta tantos ovillos se puede lavar a mano secar en superficie plana y etcétera y quien quiere ver aquí pues es la web de esta marca no tienen precios en la web simplemente se puede ver colección que hay la hebra como veis es lana como fieltro así veis enrollada entre sí así no tienen hebras ni nada simplemente es pues un hilo así enrollado y grosor pues para que tengáis más o menos idea unos tres milímetros hay pues momentos como está enrollada así pues cuando está más finita y por ejemplo estos son unos dos entre 23 porque no es digamos grosor uniforme se va un grosor pues se convierte incluso esta vez es un pelín más gruesa como bueno este igual tres más o menos tres cuatro milímetros y así se forma hilo así un poquito deformito y cómo va a salir una prenda de este lado pues suave sí que va a salir no pica para nada pues óptimo suavidad quien tiene piel más sensible por supuesto les aconsejaría buscar algo más más suave pero menos suavidad está bastante bastante bien pues este es un ovillo y ese es otro ovillo que es más morado mezclado con otros colorcitos y pues poco más chicas si has tejido de estas lanas puedes poner comentario yo a ver el proyecto que tengo estas lanas van a estar combinadas con otros colores así que no os podré enseñar ningún proyecto uniforme de estas lanas pero bueno hemos podido enseñar las lanas para que veáis que que está como son y pues como se teja más que nada va a estar súper agradable puedes dejar tanto a punto bobo con punto liso yo con estos colores no aconsejo meter mucho punto de fantasía más que nada porque este degradado es lo que da algo bonito a la prenda no punto de fantasía punto de fantasía se pierde cuando hay degradado y poco más os deseo a todos felices creaciones y que os salgan cositas bonitas